¿Te gustaría saber cómo puedes comprar tu casa en menos de seis meses? ¿Quieres conocer un plan de acción que incluya todos los puntos, la mayoría de las preguntas y sobre todo los mitos que te dicen allá afuera de por qué no puedes? Todo mundo te dice siempre que no puedes. Incluso algunos van más allá y te dicen por qué no puedes, porque ellos ya lo vivieron, ellos ya tienen la experiencia, ellos ya pasaron por lo que tú estás pasando, ellos ya saben, ellos ya intentaron comprar y no pudieron. Por eso te dicen por qué no se puede. Yo te voy a decir cómo sí se puede, aunque también hay que decirlo, tengo que hacer la aclaración, no todos van a poder, no todos podemos, porque si fuera fácil cualquiera lo haría. Vamos a ver punto por punto cómo puedes llegar a tener tu casa en seis meses, en menos de un año. En la mayoría de los casos, en menos de un año es posible. Hay algunas excepciones, muy contadas excepciones, pero además muy notables. Se han acercado personas a mí que quieren comprar su casa y recién llegaron de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de cualquier país. Recién han llegado. Incluso recuerdo una pareja, ellos viven en España y se están preparando para comprar su casa cuando vengan a Estados Unidos. Si tú acabas de llegar de tu país, va a ser más difícil, pero tampoco es imposible. Recuerdo unos amigos muy cercanos llegaron de su país y todos quienes estaban aquí, amigos de ellos, no sé si llamarle amigos, les decían que no podían comprar casa porque acababan de llegar. Sin embargo, ellos venían con un muy buen historial de crédito de su país, venían con capital, pero no tenían ni siquiera una residencia. Si bien es cierto que tenían una visa, estaban emigrando de manera legal a Estados Unidos y sin embargo, con todas esas ventajas, todas las personas que tenían alrededor les decían que no iban a poder comprar casa porque acababan de llegar. Y recuerdan esa ocasión, yo les dije que lo intentaran. Curiosamente, todas las personas que les estaban diciendo que no se podían, que no podían comprar casa, ninguno de ellos estaba en el sector financiero. Ninguno de ellos tenía ninguna experiencia en hipotecas. Sin embargo, esto es muy común. Todos nos sentimos expertos en medicina o cuando se trata de recetarle a alguien más un remedio para una enfermedad. Cuando se trata de resolver la vida de los demás, todos somos expertos. Cuando se trata de decirle al otro lo que debe o no debe hacer, todos tenemos la mejor opinión. ¿Cuándo mejoraríamos en resolver los problemas en nuestra propia casa? Para no hacer larga la historia, estos amigos que te comento a los cuales yo les di esta sugerencia, esta opinión, decidieron intentarlo y compraron su casa. Porque sí podían. Y esto es lo más importante que te puedo decir el día de hoy, que nunca vas a saber si puedes, a menos que lo intentes. Este es el paso número uno. Sin embargo, como te comento, esos amigos míos que sí pudieron comprar su casa muy pronto, llegaron con una situación tanto financiera como migratoria muy favorable. Y la mayoría de las personas que se han acercado a mí para pedir información, y esto es la realidad, la mayoría de las personas que emigran a Estados Unidos lo hacen en condiciones de empezar desde cero. En estos casos va a ser sumamente difícil que puedas obtener tu casa en menos de un año. Y voy a utilizar este ejemplo de los recién llegados para mencionar dos cosas. La primera, que los bancos, para darte una hipoteca, y esto es una regulación legal federal, en general te van a pedir dos años de historial en tu empleo. Esto no significa que debes estar en el mismo empleo. Pero, por ejemplo, he escuchado casos de personas que tuvieron un excelente empleo, pero lo dejaron hace seis meses, y el empleo actual que tienen es muy bueno también, pero no es el de hace seis meses. Y ese empleo que tenían antes de seis meses era en un área totalmente diferente a la que trabajan el día de hoy. En esos casos, porque el área de trabajo, no el área geográfica, el área de trabajo es totalmente diferente a la cual trabajan el día de hoy, así sea que el día de hoy ganen más. Si trabajaban en una oficina o dentro de una fábrica, como ingenieros, como operarios, y el día de hoy se dedican a ventas, esos seis meses que la persona tiene trabajando en ventas, puede llegar a ser una limitante importante para que tú obtengas tu crédito. No significa que se te va a negar. No significa que por haber cambiado de empleo ya no calificas, porque puedes calificar y todos los casos son diferentes. Incluso si un banco te dijo que no, tú puedes ir a buscar a otro. Yo personalmente tengo convenio con más de 200 bancos en Estados Unidos y en cualquier parte del país que te encuentres. Me puedes preguntar porque tal vez tu caso tenga solución. El caso que yo he hablado que recién llegados a Estados Unidos que tengan menos de un año, menos de dos años, es mucho más difícil que puedan llegar a calificar porque así sea, y mira qué interesante, así sea que lleguen a Estados Unidos a hacer la misma actividad que hicieron en su país. Por ejemplo, si una persona en su país trabajaba como técnico en electricidad y en Estados Unidos sigue trabajando como técnico en electricidad, esa persona posiblemente tenga 15 años acumulados en la misma área de trabajo. Entonces, esa persona, aunque acaba de llegar a Estados Unidos, no se considera que tiene seis años como electricista, sino 15 años, porque es la verdad, es la realidad. Aquí empezamos a asumir nosotros muchas cosas que realmente no corresponden a la realidad. Es como una persona que se casa en Filipinas. Esa persona es casada en todo el mundo. No puede venir a Estados Unidos y decir, bueno, sí, yo soy casado, pero en Filipinas. Aquí no cuenta. Con el empleo es exactamente lo mismo. La experiencia laboral que tú traes de tu país vale en gran parte en Estados Unidos. Hay algunas carreras como el ser médico, donde acá en Estados Unidos no puedes ejercer si no haces las revalidaciones necesarias y pertinentes, pero tu preparación y tu conocimiento es el mismo. No tengas miedo. No creas que porque eres nuevo en este país, eres nuevo en la vida. Tú no eres nuevo en la vida. Tú tienes un gran conocimiento. Tú tienes mucho que ofrecer a este país. Entonces, si bien es cierto que la antigüedad que tú tienes en tu área de trabajo se va a respetar, se respeta en Estados Unidos, también es cierto que llegando a Estados Unidos vas a tener seis meses de ingresos, ocho meses, un año, un año y medio de ingresos, lo que tengas que hayas llegado a Estados Unidos. Como el ingreso que se utiliza para calificar tu préstamo como se considera el promedio de los dos últimos años, es muy probable que si tú tienes solo seis meses u ocho meses viviendo y trabajando en Estados Unidos, tu ingreso al dividirlo, tu ingreso de ocho meses, de diez meses, entre 24 meses, que son los dos años que se promedian, tu ingreso va a bajar. Entonces, ahí vas a tener un reto que vencer. Pero estas son las excepciones. La mayoría de las personas que quieren comprar casa ya tienen dos años trabajando en Estados Unidos. La aclaración importante en este punto es que no creas que necesitas dos años en tu empleo actual para poder comprar. Puedes tener un mes en tu empleo actual y puedes comprar, siempre y cuando se cumplan otras condiciones. Hay tres condiciones importantes que todos debemos considerar y queremos saber para comprar nuestra casa. La primera que hemos estado hablando es el ingreso. Tu ingreso, como se considera para comprar tu casa, se relaciona también con tus gastos. No es lo mismo ganar cinco mil dólares al mes y no tener deudas que ganar cinco mil dólares al mes y tener dos carros nuevos que estás pagando. Aquí es donde puedes empezar a modificar tus finanzas. Porque si la parte que tienes débil para poder comprar es el ingreso, pero tienes un auto nuevo que estás pagando, dos autos nuevos que estás pagando, puedes considerar deshacerte de uno de los carros nuevos, no totalmente, pero sí del pago y te quedas con un solo pago y te compras un carro de uso por unos meses mientras ahorras y aquí vas a tener dos beneficios. Al no tener esa deuda adicional del segundo carro o de los dos carros, si quieres ser muy agresivo y deshacerte de los dos carros nuevos y conseguir carritos de uso para no tener pagos mensuales, vas a tener dos beneficios. El primero, que al no tener esas deudas registradas a tu nombre, tu ingreso, tu capacidad de pago para la compra de la casa aumenta y el segundo, vas a estar ahorrando para la compra de la casa. Entonces vas a estar matando dos pájaros de un tiro, vas a aumentar tu ingreso neto al no tener deuda y vas a aumentar el capital, el dinero que tienes para la compra de la casa. Aquí estás atacando dos de los tres elementos con un solo movimiento, el auto. Este es el más importante que puedes llegar a lograr, a mejorar en la mayoría de los casos para comprar tu casa muy rápido. Hay otra opción un poco más agresiva, más valiente, que requiere más esfuerzo de tu parte y es temporalmente dejar de pagar renta e irte a vivir con familiares, compartir la renta, ¿por qué no de esos familiares? Pero si tú tienes esta posibilidad, podrás estar ahorrando mucho dinero para tu compra de una forma muy rápida. Este dinero que tú te ahorres si decides irte a vivir con familiares, este aumento en tu capacidad de pago va a beneficiar en que vas a estar ahorrando para la casa. Entonces no tienes beneficio en tu ingreso neto, pero sí tienes beneficio en el dinero que vas a estar ahorrando. Otra forma en que puedes ahorrar dinero muy rápido para tu compra, ya dijimos, la primera es el auto, pero también haciendo un presupuesto de tus gastos mensuales, es probable que te puedas ahorrar buen dinero de forma mensual si cancelas cable, si cancelas servicios, suscripciones, el gimnasio, si es que no lo usas, pero lo estás pagando. No te tienes que quedar en ceros. Esto sin tomar en cuenta que el día de hoy, simplemente con que tengas internet, ya tienes acceso a una cantidad de canales por internet impresionante. El cable el día de hoy, en realidad, si a mí me lo preguntas, es un gasto innecesario, además altísimo, sobre todo si estás pagando renta, no tiene sentido que estés pagando dinero mensualmente en cable, en lugar de estar ahorrando para tu futura casa. Esta es otra forma muy importante de aumentar tu ingreso. El segundo y el tercero es los gastos en restaurantes y los gastos en diversión. Puedes estar gastando demasiado en estas áreas. No te estoy diciendo que las elimines. El plan va a ser diferente para cada uno de nosotros, pero lo más importante al pasarla bien en familia es el estar juntos, no gastar dinero juntos. Si no quieres deshacerte de los carros, puedes vender, puedes deshacerte de la deuda, pero cambiarlo por un lease, que no es sino una renta de auto a largo plazo, con lo cual vas a estar también ahorrando dinero mes a mes y no tienes que deshacerte necesariamente de un carro bonito. Otra forma muy buena de mejorar tu capacidad de compra y calificar para el préstamo de la casa es sumar los ingresos familiares. Para comprar la casa, puedes tener tu ingreso, el de tu pareja, el de un hijo, el de dos hijos, no es lo mismo un ingreso que cuatro. Si tú sumas los ingresos de cuatro personas, puedes tener acceso a un préstamo hipotecario muy rápido. Todo lo que hemos hablado anteriormente es relativo a la capacidad de pago. El segundo elemento que necesitas para comprar tu casa es el crédito, el famoso crédito. No es el único y a mi forma de ver no es el más importante, pero necesitas un buen crédito para poder comprar casa. Por lo menos un puntaje de 640 es considerado ya bueno para comprar tu casa. Pero también si has tenido una reposición de auto en el pasado, si has hecho una quiebra, si has tenido un embargo de una casa, si has abandonado una casa, por ejemplo, en el 2010, en el 2009, cuando hubo la crisis de bienes raíces en Estados Unidos, tal vez nunca te enteraste siquiera que tu casa fue embargada, simplemente la abandonaste porque no la pudiste pagar. Es probable que eso aparezca aún en tu reporte de crédito, pero estos son casos más complicados. En la mayoría de los casos, tú lo único que vas a querer hacer o lo que quieres hacer es construir crédito. A mí me han tocado casos de personas que vienen a que les ayude a que compren en su casa y porque van llegando no tienen ningún crédito. Yo les explico a las personas cómo pueden empezar a construir su crédito cuando van llegando recién a Estados Unidos. En este video te muestro a detalle cómo puedes empezar a construir tu crédito y si no tienes idea por dónde empezar, me puedes llamar y yo te doy la asesoría con todo gusto. Tristemente, después de que estas personas me hablan recién llegando a Estados Unidos, un año después me llaman porque fue lo que yo les dije que en un año aproximadamente iban a tener un historial no solo de empleo sino crediticio y ciertos ahorros. Me llaman un año después para comprar su casa y adivina qué, no tienen crédito todavía porque no siguieron los pasos que yo les expliqué para generar su crédito. Porque muchas veces dicen, no, es que yo nunca tuve deudas y no quiero tener deudas. Entonces creen que de manera mágica porque el tiempo pasa va a desaparecer el requerimiento de tener un crédito. Si tú estás pidiendo un crédito para una casa, los bancos quieren saber que sabes pedir prestado y pagar. La única forma de hacer esto es obteniendo créditos, no obteniendo deudas necesariamente. En este otro video yo te muestro cómo puedes hacer crédito en Estados Unidos sin endeudarte. El tercer y último elemento que vas a necesitar para un préstamo y que lo puedes trabajar en menos de un año es el dinero que necesitas para la compra. Si tú construyes tu crédito utilizando tarjetas de crédito vas a matar también dos pájaros de un tiro. Vas a tener dos beneficios al utilizar tarjetas de crédito. El primero, el más evidente es que vas a estar generando un crédito pero también al utilizar ahora tarjetas de crédito para hacer todos tus pagos diarios en lugar de tarjeta de débito, en lugar de chequea, en lugar de efectivo, esas tarjetas de crédito te van a generar puntos que vas a cambiar después por dinero. Y es verdad que siguiendo esta estrategia no vas a reunir lo suficiente para comprar tu casa pero te aseguro que en un año por lo menos puedes llegar a reunir mil dólares o más simplemente por esta estrategia. Si al final del año tus ahorros fueron muy bajos, muy pequeños, hay programas de asistencia económica para el pago inicial, para el enganche, hay programas de apoyo. Yo personalmente casi siempre tengo acceso a promociones donde el banco pone el 2% y tú solo tienes que poner el 1%, escucha esto, con el 1% puedes llegar a comprar tu casa. Repito, esto no está vigente en todo momento, pero si tú me llamas el día de hoy, es probable que este programa esté vigente, es probable que tú puedas tener acceso al programa y tan solo con el 1% de pago inicial puedes comprar tu casa. Así que no necesitas tanto dinero como pensabas. Si de todas formas, si tampoco te alcanza para el 1%, pudieras obtener un regalo, un donativo de algún familiar, cualquier familiar tuyo que tengas que te pueda donar es el término, ese 1% para la compra de tu casa, ya estás listo. El 1%, con el 1% donado por un familiar, en muchos casos, en muchos momentos, yo te puedo conseguir de una manera muy rápida, muy fácil, sin que estés buscando los programas de apoyo, los programas de beneficio para la compra de la casa. ¿Y por qué te digo que no los busques? En muchos momentos, en muchos mercados, habrá vendedores que prefieran al cliente que les va a pagar en efectivo o que les va a pagar con un crédito y poniendo un buen enganche de su parte. Ese comprador que venga con más dinero siempre va a ser preferido a el otro que está comprando la casa sin dinero o con muy poco dinero. Por eso, los programas de ayuda no los recomiendo, yo sinceramente no son muy recomendables, esto sin tomar en cuenta que también este programa de ayuda financiera deberías usarlo si realmente lo necesitas porque los recursos son limitados y se agotan y qué mejor que los utilicen personas que realmente los necesitan. Para este tercer elemento del capital de el pago inicial, tu familiar puede pedir prestado ese dinero para regalártelo a ti. Tú no lo puedes pedir prestado, por ejemplo, de tus tarjetas de crédito porque se va a reflejar inmediatamente como una deuda y va a bajar tu capacidad de pago y al bajar tu capacidad de pago puedes ya no calificar para la casa. Pero si tu familiar lo pide prestado y te lo regala para que tú compres tu casa, a tu familiar no le van a preguntar de dónde sacó el dinero, a tu familiar no le van a pedir un estudio financiero completo. Si bien es cierto que tu familiar que te haga ese regalo debe tener el dinero depositado en su cuenta por lo menos un mes para que aparezca el dinero sin ese rastro posiblemente de un préstamo. Esto lo puedes llegar también a hacer tú, también puedes pagar ese enganche, ese down payment con un crédito siempre y cuando ese dinero esté en tu cuenta por dos meses consecutivos. Es decir, también tú puedes conseguir un préstamo para ese pago inicial pero debes esperar al menos dos meses y se va a verificar que el hecho de que estés pagando ese préstamo no reduzca tu capacidad de pago. Aquí nos estamos metiendo ya en demasiados detalles sobre cómo se estructura tu crédito, sobre cómo se te califica para ese préstamo. Por eso es muy importante como te decía en un principio que lo primero que debes considerar para saber si puedes o qué plan de acción debes tomar para comprar tu casa en menos de un año es preguntar porque un buen asesor hipotecario no te va a decir que no se puede. El buen asesor hipotecario te va a decir cómo sí se puede y si no es hoy te va a dar punto por punto cuál es el plan de acción que debes tomar para poder comprar en un tiempo determinado. Tristemente la mayoría de las personas que vienen conmigo porque no pueden comprar casa, porque no tienen ingreso, porque tienen demasiadas deudas, la mayoría eso es verdad, nunca siguen las recomendaciones que le doy y eso hasta cierto punto tiene sentido porque si han llegado hasta el día de hoy después de haber trabajado cinco años, ocho años, diez años y siguen todavía en el punto cero donde empezaron es porque no han cambiado hábitos importantes en su vida que deben cambiar. Eso es muy importante que lo reconozcas. Si tienes cinco o diez años trabajando, tienes cinco o diez años en Estados Unidos y no tienes un dólar para comprar tu casa y no tienes idea de por dónde empezar, tienes que hacer algo diferente, tienes que cambiar. Ese es el único gran secreto. Tienes que asesorarte con profesionales, no con tu compañero de trabajo, no con tu primo. En la mayoría de los casos tampoco con el vendedor de casas. Los vendedores de casas venden casas, no son asesores financieros, muchos de ellos no tienen estudios profesionales en finanzas, en matemáticas financieras, evidentemente no tienen una licencia para hacer préstamos hipotecarios porque si la tuvieran te estarían ofreciendo el préstamo hipotecario, no dándote su opinión acerca de cómo comprar. Esto sin considerar que la mayoría de los vendedores de casas, cuando te acerques a ellos a comprar una casa y te hagan las preguntas básicas financieras y si no tienes el ingreso suficiente o si no tienes el dinero para el pago inicial, muchos de ellos ya no te van a responder el teléfono. Hay programas especiales, hay préstamos especiales para personas que les falta uno de los tres elementos. Dijimos, es el crédito, es el capital y es la capacidad de pago. Si tú estás muy fuerte en dos de esos elementos pero te falta uno, puede haber un préstamo para ti. Pero si te faltan dos, no hay un préstamo para ti. Más importante aún, si estás débil en uno de esos elementos como el no tener dinero o como el tener el mal crédito pero no estás dispuesto a cambiar tus hábitos financieros, no vas a poder comprar casa ni en seis meses, ni en un año, ni nunca. Para poder lograr tu objetivo en la vida, para poder superarte en la vida, tienes que cambiar, tienes que tomar acción. Eso sí es muy importante y por eso me gusta tanto la compra de casa porque cuando tú logras comprar tu casa significa que venciste una cantidad de retos en tu vida, significa que lograste vencer tus miedos, vencer muchos de tus malos hábitos, vencer muchos de tus vicios personales. Por eso la compra de casa no es solamente un mercado, no es solamente dejar de pagar renta. La compra de tu casa significa que has alcanzado un nivel personal que posiblemente estuviste persiguiendo por muchos años pero lo has logrado, por eso es muy importante que persigas la compra de tu casa como un objetivo en Estados Unidos y en cualquier país que estés. Comprar tu casa te va a transformar como persona y si quieres llevar esa transformación más allá, en unos cuantos años, en muy pocos años, vas a estar pensando en comprar una segunda casa y volverte inversionista y retirarte con el dinero de tus rentas. No con la pensión del gobierno que muy probablemente no te alcance para continuar con el nivel de vida que llevas. Por eso es muy importante que tomes muy en serio la compra de tu casa porque es un evento muy importante para ti ya no se diga para tu familia. Por eso nunca te detengas, tú puedes. Gracias.